¿Qué es el diálogo y la moderación? 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 En que a los ciudadanos se les genera la intranquilidad de no saber qué va a ser su futuro. En los que en un momento en el que la Unión Europea y el conjunto del mundo tienen debates muy importantes, además a la gente se les genera la intranquilidad y la duda de si sus derechos son respetados, si tienen derecho a su libertad de pensamiento, a no tener por qué declarar cuáles son sus ideologías y creencias, a no tener por qué adscribirse a nada, a qué hacen algunas organizaciones con sus propios datos de carácter personal. En total, nadie está por encima de la democracia y ningún ciudadano está por encima de los derechos de otros y al Gobierno le corresponde proteger eso. Muchas gracias.